Los pacientes quienes están internados en el Hospital Escalante Pradilla por COVID-19 también reciben toda la alimentación necesaria y según sus necesidades. El Departamento de Nutrición de este centro médico trabaja con artículos biodegradables. Todo se lleva por aparte, con todas las medidas tanto al paciente como al personal que está en estas unidades. Una vez que no se utiliza, todo se descarta, nada entra al servicio nuevamente. Bueno, la cuestión de la alimentación del paciente COVID se está tratando de manejar todo lo que es principalmente lo más óptimo en lo que es disminuir la transmisión del contagio. Por decirlo, se le usa todo lo que se utiliza en este hospital es vajilla biodegradable para disminuir la contaminación. Entonces se le lleva a ellos, aparte un funcionario con todas las medidas, se lleva la alimentación tanto al paciente COVID como al personal que está en esas unidades. Y lo que se lleva allá, lo que sobra se descarta, nada entra al servicio otra vez, todo, todo se descarta y aún todo lo que se lleva a vajilla se degrada allá. La alimentación de cada paciente depende de su condición. Todo va a depender de la condición del paciente. Si el paciente está leve, leve se le da una alimentación que llene los requerimientos nutricionales. Si el paciente está crítico, moderado, las condiciones nutricionales varían. Por decirlo, el amorte de proteína es mucho más alto, casi de 2.5 gramos por kilo de peso del paciente. Si el paciente, por decirlo, se requiere una alimentación disminuida en carbohidratos y aporte de... Porque se produce CO2, aumenta el gasto respiratorio. Si el paciente requiere una fórmula, llámese modificada en carbohidratos principalmente, entonces se hace una combinación de esa fórmula con un aporte extra de proteína para aumentarle los requerimientos. Si el médico requiere que ya pasó esa situación de agresión inmunológica y requiere una fórmula modificada con inmunomoduladores, se utiliza una fórmula de inmunomoduladores. Pero eso va a depender de la condición del paciente. En el caso de los pacientes más críticos, les dan una fórmula especial. Y estas fórmulas ya tienen todos los requerimientos de vitaminas, minerales, selenio, todo lo que el cuerpo necesita. Es una alimentación completa, nada más que en una es modificada en carbohidratos para disminuir la producción de CO2, aumento de proteína, que es lo que requiere el paciente, o una fórmula inmunomoduladora para estimular el sistema inmune. Pero comida en pacientes críticos no se alimenta pura fórmula. En nutrición se trabaja con mucho cuidado esta alimentación, porque todo depende del comportamiento de cada paciente. Sí, es bastante complejo porque se hace un monitoreo nutricional como en forma remota, porque nosotros entramos al edu, se analiza la condición del paciente, se ve si es necesario, se coordina vía telefónica con el médico tratante y se hace la prescripción dietética. Es bastante delicado porque lo que se pretende es darle la mejor opción al paciente. Estamos viendo la respuesta, el comportamiento del paciente, porque como estamos viendo, hay gente joven, muy enferma, en estado crítico, hay viejitos que están en crítico y se recuperan, o sea, es una situación totalmente que no sabemos cómo se va a comportar el virus en el organismo de cada paciente. De esta manera también el centro médico buscan darle la mejor atención a los pacientes, no solo médicas, sino también en su alimentación. Gracias.